Yo, Wani, yo, Wani. Yo, Wani, yo, Wani. Yo soy yo, Wani, yo, Wani. Uh. Yo, Wani, yo, Wani. Uh. Eh, hacemos los de Honduras y bingo, Honduras y bingo. Ahí está que la pinche toja con la uva, pa' estar andorito. Se siente el lorito, se escucha el lorito. Cuando me dice, papi, échame el menú, yo le posito, yo le posito. Yo le regalo con la tarjeta, grita, pinga, qué rico. Bajo de leche completa, grita, pinga, qué rico. Me dice, mata más morrón a mi negrito. Oye, que métete la entera, sácame la completa. Tú puedes echártela toda la cara, después ni menos tus tetas. Métete la entera, sácame la completa. Costura erita con el ajo, li, 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 li. Quiero que tú sola te la humedas. Pongo la uva, tú el hilo. Me la buscan choe todo un filo. Estamos en el puente, estamos pa' sin gano. Pero si te maquila, te maquilo. 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 Estamos en el puente, estamos pa' sin gano. Pero si te maquila, te maquilo. Desde que acabé esa chemise en la corte Por eso me asquiló De cocodrilo Un vestido de Satcha, Satcha pa' darme filo Y yo ligando la Moli y la Tierra con fentanilo ¿Qué hacemos luego en Dúner y Bingo? Con Dúner y Bingo Ahí está que la pinche toja con la uva pa' estar andorito Se sienten los gritos, se escuchan los gritos Cuando me dicen papi échame el menú Yo le posito, yo le posito Yo le regalo con la taza de esta grita Pinga que rico Oye que métete las enteras Sácamelas completas Que tú pa' echártela toda la cara Después de invierno en tu teta Métete las enteras Sácamelas completas Con tu herida en hoja de lila Yo quiero que tú sola te la metas Todos los que dicen que estoy apagado Te recomiendo que la revisen Que la revisen Que la revisen Que yo tenga a todo el mundo copiéndome Que se actualicen Yo pongo la uva Pues lila Me hago un cacho de todo un filo Estamos en la puerta Estamos pa' sin ganar Pero si te maquila Te maquila Si te maquila Te maquila Si te maquila Te maquila Estamos en la puerta Estamos en la puerta Pero si te maquila Te maquila Suscríbete al canal gefährde al canal Salta Los cins Los cins Los cins Los cins Los cins Los cins Ya la mano, ya la mano